que canta, si usted se da cuenta, dice, verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas, compas llenas de oro y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra fíjense que el canto, el canto de los ancianos y de los seres vivientes es un canto a la obra de Cristo pero no solamente cantaron los ancianos y los seres vivientes sino que los ángeles también tuvieron otra canción y la canción de los ángeles dice, verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza mire, usted se acuerda de Quique y Tomás ¿cuántos se acuerdan de Quique y Tomás? bueno, papi hablaba de eso papi hablaba de eso los que son de menudo para acá no saben de lo que voy a hablar vamos a hablar de cosas más inteligentes de menudo para atrás pero mire, Quique y Tomás fueron dos cantantes puertorriqueños que gustaban de un género gustaban de un género que nadie ha podido igualar era el género de cantar dos canciones a la misma vez y hacer de dos canciones a la misma vez una sola canción eso es un género que, esos individuos eran amos y señores de ese género después de ellos se acabó el marquero yo no he escuchado la vida hasta ahora ¿eh? ellos también hacían eso bueno pero, como Quique y Tomás jamás eso, ¿verdad? como Quique y Tomás eso, ahora aquí hay algo que y lo hago para simplificar el concepto aquí se presenta aquí están cantando tres canciones simultáneas prefiero que usted lo vea contigo o sea, aquí son tres canciones simultáneas fíjese que los ancianos están cantando una canción la canción de los ancianos es digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra esa es la canción de los ancianos y de los seres vivientes ahora los ángeles están cantando otra cosa simultáneamente ellos están cantando dice el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza pero hay otra canción que está incluida que está incluida simultáneamente todo lo creado sobre la tierra en el cielo debajo de la tierra en el mar y todas las cosas que en ellos hay estaban cantando y decían en su canción al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria el poder por los siglos de los siglos claro los cuatro seres vivientes parece que no sabían cantar mucho cortito cortito amén mientras los 24 ancianos la representación de la totalidad de la iglesia se mostraba sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos fíjese que hay siete conceptos de reconocimiento al cordero inmolado uno es el poder tiene todo el poder número dos tiene la riqueza toda la riqueza número tres tiene toda la sabiduría tiene toda la fuerza tiene todo el honor tiene toda la gloria y tiene toda la bendición que extraordinario ese canto yo trato de imaginarlo y mi mente no me da el himno de toda la creación llega a lo más alto por todo el universo que lo adora y dentro de la cristología alta de Juan lo que es interesante es que Dios y el cordero están en el mismo trono y todo lo creado como dice la escritura que todo fue creado por él y de él y para él lo que está arriba lo que está abajo lo que está debajo todo lo creado le rindió adoración en el momento en que él tomó el libro ahora que demarca esto en la persona de Juan esto demarca en la persona de Juan que el triunfo de la iglesia está asegurado porque ahora él va a comenzar a narrarle a su audiencia lo que dio lo que escuchó con respecto a la eternidad de la iglesia con respecto al destino de la iglesia con respecto al plan y al propósito de Dios para con la iglesia había levantado tu mano está refiriéndose a los ángeles a los ángeles su número era millones de millones el coro el coro de los ángeles luego pasó cuando leemos ese versículo dice y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra que usted entiende ok el concepto de Juan en este momento es un mensaje de consolación para los hermanos de su tiempo que parece y obviamente lo que le está diciendo a los creyentes de su tiempo es sencillo y es claro ustedes hoy están siendo perseguidos Dios Dios los va a honrar los va a poner en lugares de permanencia desde luego esto da paso a la interpretación preterista que dice que esto se cumplió cuando Constantino vino al poder y como resultado de ello la iglesia y el imperio se unieron pero por el otro lado el dispensacionalismo en toda su faceta interpreta el pasaje bíblico diciendo que lo que ello significa es que el reinado milenial de la iglesia es un reinado aquí en la tierra y que como consecuencia la iglesia tendrá el privilegio en el milenio de reinar dentro de la tierra y por ahí empieza cada escuela a hacer su exposición que yo trataré con la ayuda del Señor en su momento de resumir cada una de las posiciones que cada escuela tiene sobre partículas pero después de ahí cada escuela